hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que en el canal de guanacos son como las 9 fraccion de la noche casi las 10 me he venido hacia el centro de san salvador a dar una vuelta voy por soyapango pero quiero grabar un vídeo de noche aquí en el centro tengo bastante no venir a grabar un vídeo de noche no sólo en el centro histórico sino en las calles que sepa o pueda andar verdad obviamente después de ir a dejar un cliente a ver qué tanto podemos encontrar qué tanto podemos ver a estas horas de la noche en el centro de san salvador así que quédense con nosotros en este vídeo bueno vamos en lo que es la calle citran por la 22 de abril casi altura en la 22 de abril y la matepec vamos a llegar casi ahorita hacia el centro de san salvador señores que tantas cosas se puede encontrar en la noche hoy en día aquí en el centro de san salvador tanta cosita que se pueda ver y apreciar apreciar obviamente vamos a mandar un rato por acá dando vueltas y me quiero pasar al al otro carril si tenemos la oportunidad de bajarnos en algunas partes lo vamos a hacer a ver aquí porque todos modos dijo que ya ahorita ya vamos llegando a bolsa todo como pueden ver se ve bien libre la calle hacia el centro de san salvador esta hora son casi las 10 de la noche casi las 10 usted que va entrando charly para dónde vamos a andar ruleteando un ratito acá en el centro de san salvador qué tanto podemos ver o qué tanto nos muestra el salvador a estas horas de la noche san cibar más que todo las letras de bolsa miren bueno no se ven bien pero igual ahí están las letras de bolsa vamos a meterle un poquito también señores para llegar un poco más rápido allá al centro y a las calles que nos podamos ir a meter quiero decir vamos a salir allá por la calle de la avenida y todo eso a ver cómo se mira de noche esos lugares que también quieras o no son lugares que todavía tienen cantinas o expendios de agua ardiente verdad y se vuelven a estas horas de la noche pues peligrosas verdad peligrosas vamos a tratar de andar con cuidado también no no vamos a andar arriesgándonos en ningún momento más de lo debido y que todos salgan ahí primeramente dios si usted viene llegando regálenos ese like señores cuántas veces caminó usted por el centro de san salvador a altas horas de la noche y yo no tiene con vida esta onda era peligrosa era peligroso para el tiempo de las pandillas y pues hoy la gente vive con una tranquilidad más más grata esta calle que dejamos ahí es una que le llaman colonia el coro parece calle el coro no sé si es colonia o calle pero de igual manera así se llama el coro que tantas cosas se pueden encontrar esta es la línea del tren estas líneas del tren en la mayoría de partes las líneas eran zonas muy peligrosas señoras esta zona está acá era cosa seria yuca yuca por yuca era tremendo pero hoy en la actualidad dicen que es más solitario también en estos condominios que están acá a la derecha ya se los voy a mostrar bien también dicen que era bien cabrón yo nunca me vine a meter pero si dicen que era bien yuca aquí ve para adentro ahí para adentro dicen que si era tremendo ese lugar llevamos aquí rumbo a a lo que es la plaza libertad que es una un lugar donde puedo acceder todavía en vehículo le vamos a dar una vuelta a lo que es la plaza en las partes que se pueda ya como pueden ver la mayoría de tiendas cerradas o a punto de cerrar en esta zona cerradas o a punto de cerrar ahí a la izquierda donde está ese señor de blanco no sé si lo pueden ver como que ah francés creo que están vendiendo todavía si francés ya ya están desalojando la señora de las pupusas también ya están lavando ahí esta tienda que se ve bastante fuerte es la única que está abierta todavía y hay personas comprando verdad obviamente guache y ese de ahí es todo lo que está abierto ah no todavía aquí aquí hay una tiendita que está abierta esa es tienda y sigue abierta vamos a esperar a que pase este tráfico ya avanzaron vamos a a doblar acá nosotros esto esta parte también era en yuca a mí me tocaba a veces caminar hasta acá para venir a agarrar la coaster la coaster señores es como un autobús pequeño verdad entonces nos tocaba venir a caminar todo esto donde vamos pasando lo caminaba o muchas personas hasta la fecha lo caminan por venir a agarrar asiento y irse sentaditos porque ya la hora pico ya ir parado hasta allá se tarda bastante y no hay más piecitos y usted que viene de trabajar pues obviamente quiere ir descansado algunas personas hasta que duermen esta es la zona de la avenida ahí pueden ver los cuartitos al lado izquierdo si hay un cuarto todavía abierto hay un cuarto hay una señora por ahí de ahí los demás están cerrados ahí está otro también está abierto toda esta zona acá yuca eran yuca antes esta zona de línea también hay muchas personas la vez pasada pasamos a ver ahí anda uno y aquí para llegar al surito esta parte de acá pues es más era más complicado todavía la cuestión de las pandillas acá creo que fue lo más yuca que calles a veces eran solo calles o esquinas que dividían una pandilla de otra señora eso era todo y la gente pues obviamente en esta zona miren en esta zona al lado derecho aquí por donde está el camión y este picarrojo es donde la gente se pone a estar esperando verdad podríamos decir que son paradas de autobuses estas no son reglamentarias pero la gente acá se viene a esperarlo la coster que viene de San Martín para allá por donde está aquel semáforo que se ve allá hasta ahí de ahí miren acá hay personas a estas horas de la noche miren 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 acá hay gente ahí en la calle miren wow dura la vida para muchos salvadoreños ellos son alcohólicos ellos ya por eso se quedan ya ahí andan hundidos como decimos o refundidos en el alcoholismo a su derecha tienen el mercado de cuartel hasta este es el semáforo que les decía hasta acá vienen las coster así que es como la terminal ¿verdad? donde termina el viaje desde San Martín hasta acá y de ahí pues retornan obviamente que otros ya son no son no están son personas platicando aquí es donde estaba el palo de hule en esta zona el montón de tortas que habían acá y todo a ver cuánto tiempo se tarda en remodelarlo mira la madrecita que está tiene el cuerpo como que si es el de doña Argentina que tremendo el hoyo bar de acá pues si se encuentran más lugares abiertos si usted puede ver de ahí de esta cuadra para arriba se ven más como como con ambiente que todavía existen personas y estas zonas son como parqueos lo ocupan Uber taxistas en toda esta zona y pues la gente también haciendo pedido perdón para que los lleven wow me voy a ir recto para para ver este si podemos ver a alguien conocido o que pase algo que no suele pasar siempre en un video no creo que haya gente grabando acá todavía palabra sergio está ahí miren acá cuánta gente pensé que quiero dejar pasar el carro yo no no puedo no puedo porque no puedo quedar porque el el tipo de atrás me 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 estaba de pitar y pitar creo que me puedo meter por aquí increíble aquí hay mucha gente señora mucha mucha gente qué onda con toda esta gente el parque también tiene mucha gente a estas horas de la noche miren cuánta gente increíble señor increíble día a día y esto es el centro histórico de noche qué tremendo los conos los ponen quizás para que no no se parquee nadie obviamente ahí hay tres personas las muchachas que andan recogiendo basura es de la alcaldía pero imagínense la hora que anda fue la que yuca a qué hora llegará esta persona a su casa a esta gente de acá ya la sacaron supuestamente aquí es donde el chel de chatarrero que dicen y anda mucha gente señores grabando miren ahí está otro otro grabando si lo pudieron ver ahí wow 20 cita si hay ahorita a esta hora hay ventas a esta hora si hay ventas y gente que se mira todavía bastante en la plaza pero más que todo pero más que todo de aquel lado el trencito que todavía anda funcionando la gente que vende acá también miren estas personas de acá que están afuera del parqueo no sé hasta qué hora llegarán iré a dar la otra vuelta vamos voy a tratar de de estacionarme en algunas partes bueno vine acá a esta santa tecla a dejar unas hermanas en cristo yo creo que son de la iglesia profética querían que los viniera a traer más de madrugada pero yo les dije que ya me voy el viaje era por 6 dólares de la plaza de libertad de esta casa de la tecla lo agarré eran 21 minutos tiraba pero el lugar que habían puesto era incorrecto se habían equivocado y al final pues por llevarlos a donde era exactamente me dieron 10 dólares sentí que estaba bien y pues me querían que los llevara más noches pero como les repito yo ya me voy señor aquí en santa tecla es un poquito más solito si pueden ver es más solo en santa tecla casi no se sabe si se saben ver personas que trabajan de noche verdad ya saben ustedes de cuáles me refiero pero no se ve tanto indigente aquí en santa tecla como en el centro en el centro de san salvador se ve mucho más indigentes bueno por lo menos en los lugares y en las calles donde he pasado por acá como pueden ver no se ve absolutamente ningún indigente o algo por el estilo completamente libre sola toda la calle santa tecla aquí vamos ya entrando saliendo de santa tecla casi por el ver el seguro vamos ahorita de aquí de santa tecla y después está el san el rafael san rafael que es el hospital de acá de santa tecla también verdad ahí lo pasamos no es tepe estepe ajá a su derecha bueno vamos a ver tal vez logramos agarrar un viaje para san martín o soy a pango o hilo pango y de ahí pues irnos directo para la casa a ver que encontramos bueno señores ya 1136 andamos aquí por soy a pango la san jose como le diré aquí donde viene la 41A por aquí andamos de dejar otro cliente el segundo y último de la noche dos viajecitos hice como les dije la la primera persona me dejó 10 y este me salía de 6 20 y el señor me dio 7 verdad 7 dólares así que 17 pesitos por lo menos para la galla salió señores y ya mañana pues lo que salga es cachada todo modo verdad ya vamos para la casita calle completamente solitaria aquí en soy a pango en otros dorados tiempos mi bolo me hubiera venido a meter mi bolo ya vamos rumbo a la casita allá siento un poco de sueño me gusta más trabajar de noche si toda la vida me gusta más por qué motivos menos tráfico más arriesgado podríamos decir que si pues si porque en la noche no se puede tapar de todo verdad uno nunca sabe pero hasta el día de hoy me siento nice en la noche me gusta más y trabajo más suave y me gustan más los viajes largos que sean de 6 7 8 dólares 10 dólares hasta 15 20 dólares a veces para ahí me salen del centro para la playa en 15 pesos pero en la regala es de allá para acá prefiero mil veces ir a agarrar uno que vaya del centro para Santa Tecla así como fui ahora porque de Santa Tecla para el centro para otra parte se agarra fácil y rápido los viajes y ahí donde uno tiene que ir guachando así que si usted se quedó hasta el final de este video andando en la calle señores espero que les haya gustado regálenos un like un comentario suscríbase al canal si no está suscrito y bendiciones para todos y recuerde que los chambres son mentiras escuela ya me venía durmiendo me vine a comprar un agua aquí al acá porque ya no aguantaba la sed y me venía durmiendo señores ando un sueño pesadísimo necesito descansar bien nos vemos bendiciones vale